Le dije dale duro, cójotelo como toda una puta Y le empezó a dar bien duro, yo honestamente entrecogida y la mía yo no aguantaba Y empezaba a venirme delicioso como no tiene ni idea Y él se salió de la vagina de Fernanda y se acercó a nosotras Nos pidió que nos juntáramos Y mientras nos besábamos, él nos empezó a echar su semen en las tetas No pudo aguantar ya él más porque la verdad era demasiado excitante Pero faltaba Fernanda Así que entre mi acompañante y yo Le dimos placer entre el clítoris y la vagina y sus tetas Y con dos lenguas hicimos que Fernanda llegara a un clítoris Inmenso y tan sabroso como no tiene ni idea Saborear una verga y una vagina al mismo tiempo Es algo que ustedes no tienen ni idea de lo que puede ser Me repito una vez más La orientación sexual no puede ser tan marcada Puedes explorarla No es malo que descubras tu lado lésbico No es malo que descubras tu lado homosexual como varón Todo debe ser en un acuerdo mutuo Con la aprobación de las personas o de la persona con la que quieras interactuar Y no debes delimitar tu sexualidad por el simple tabú o por el simple prejuicio Estoy sudando, no estoy ni idea Pero la verdad no me excité tanto como en el primero Con los dos hombres Qué rico Pero bueno Este fue el trío De un hombre con dos mujeres Ya en el trío de tres hombres Pues la verdad A mí me excitaría verlo Y obviamente yo también podría participar Pero pues tres hombres A lo mejor para los varones homosexuales que me están escuchando Musculosos, peludos, barbones Cogiéndose duro Así mamándose las vergas Lamiéndose las barbas Lamiéndose los culos Chupándoselos así deliciosamente y todo Pues probablemente si yo participara Pues sí Pero así como que nada más ver no me atrae mucho Pero bueno Para los que son varones homosexuales Y probablemente estén escuchando a mi programa Ya me imagino Cómo se pondrán tan solo a imaginar Tres hombres Músculos, pelos Barbas, bigotes Tres pitos Y todo lo que pueden hacer entre ellos Y bueno Pues ya Se los dejo su imaginación Espero que lo disfruten Y ya saben Esto fue tríos sexuales No importa tu identidad de género Tu orientación sexual Pueden ser tríos Hombre, mujer, hombre Mujer, hombre, mujer Tres mujeres O tres varones Esto es transicionando No se despeguen Estoy a través de www.prayeradio.com.mx La Radio Diversa Todos los miércoles En punto a las 9 de la noche Recuerden que este es un podcast Queda grabado Y lo pueden escuchar La cantidad de veces Que ustedes quieran El día que ustedes deseen A la hora que más les plazca Soy su amiga Jimena Dos Santos Y también pueden seguir personalmente A través de Facebook Twitter, Instagram Y también YouTube Les mando un besito Y pónganselo donde más les guste Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!